PCSW Hablemos, Igualdad Salarial, Introducción a la Igualdad Salarial, una conversación bipartita basada en hechos. Desde 1973, la Comisión Permanente del Estado de Mujeres de Connecticut ha proporcionado experiencia, investigación, recursos y defensa para mejorar las vidas de las mujeres y niñas de Connecticut. Siempre hemos sido y aún somos una organización bipartita con un mandato imparcial. Hoy lanzamos una campaña multimedia llamada PCSW Hablemos, Igualdad Salarial. Consisterá de una serie de vídeos breves de temas relacionados a este importante asunto. La campaña del PCSW irá más allá, nuestras voces tratarán de ser sustantivos, inquisitivas, bipartitas y profundas. Mientras más entendamos este complicado problema, mejor lo abordaremos. En este primer vídeo, exploraremos la definición de igualdad salarial. Igualdad salarial significa pago equitativo por trabajo de valor equitativo. En el contexto de igualdad salarial de mujeres, esto significa que tanto hombres y mujeres deben ser pagados por igual por realizar trabajos que tienen el mismo valor. ¿Cómo podemos medir esto y determinar si la igualdad salarial existe? Primero, podemos comparar datos del U.S. Census Bureau y observar los ingresos promedios de hombres y mujeres que trabajan jornadas completas. Por ejemplo, en el 2018, el ingreso promedio anual de todos los hombres que trabajan jornadas completas era 52.004. En el 2018, el ingreso promedio anual de todas las mujeres que trabajan jornadas completas era 42.238. Esto significa que hay una brecha salarial de 9.766 dólares. Por lo tanto, en el 2018, las mujeres ganaban 82 centavos por dólar comparado con los hombres. Esta es la medida de la que hablamos cuando decimos brecha salarial. También es importante reconocer las intersecciones de este problema, lo cual impacta a las minorías de manera desproporcionada. Por ejemplo, mientras las mujeres promedio ganan 82 centavos por dólar en comparación con los hombres, Las mujeres negras ganan 62 centavos, mientras que las mujeres latinas ganan solo 54 centavos. Normalmente, las mujeres de Kennerke ganan 84 centavos por cada dólar pagado a los hombres. Esto es más alto que la cifra nacional de 82 centavos por cada dólar. Aunque, teniendo en cuenta las intersecciones, las mujeres minorías de Kennerke tienen una brecha salarial más amplia y desproporcionada. En general, las mujeres negras de Kennerke ganan 57 centavos por cada dólar pagado a un hombre blanco. Esto es menos que la cifra nacional de 62 centavos por todas las mujeres negras. En general, las mujeres latinas de Kennerke ganan 48 centavos por cada dólar pagado a un hombre blanco. Esto es menor que la cifra nacional de 54 centavos por todas las mujeres latinas. Estos números no se explican en el hecho de que, en promedio, los hombres tienen empleos mejor remunerados que las mujeres. En el 2019, las mujeres promedio en los Estados Unidos tuvieron solo 30% de los trabajos a niveles de gerentes hasta C-suite, la categoría más remunerada. Las mujeres son cuatro veces más propensas a tener un empleo de jornada completa donde el salario las ubica por debajo de la línea de pobreza definido de manera federal. Hay muchas razones sistemáticas para esta disparidad, lo cual será un tema para un vídeo subsecuente. Aunque esto explica partes de la brecha salarial, no la cubra por completo. Hemos abordado situaciones en las que mujeres y hombres tienen empleos diferentes. Hablemos sobre situaciones en las que tienen los mismos empleos al mismo nivel. Para situaciones como estas, usamos el término salario igual por trabajo igual en vez de igualdad salarial. Salario igual por trabajo igual es un concepto más estrecho que aborda solo situaciones en las que hombres y mujeres hacen el mismo trabajo, al mismo nivel y con el mismo desempeño. Incluso cuando hombres y mujeres trabajan en el mismo campo, en general las mujeres son menos remuneradas que los hombres. Las CEO femeninas ganan 69.8% de lo que ganan los CEO masculinos. Las vendedoras a menudo ganan 71.1% de lo que ganan sus homólogos masculinos. Los números se ven un poco mejor en algunas categorías de trabajos. Por ejemplo, las mujeres recepcionistas ganan 102 centavos por cada dólar que ganan los hombres recepcionistas, pero estos puestos son la excepción y no es la regla. Si hacemos una lista de los 20 empleos más comunes entre mujeres y los 20 empleos más comunes entre hombres y comparamos los salarios promedios de hombres y mujeres en cada uno de estos 40 empleos, en promedio las mujeres ganan solo 81% de lo que los hombres ganan dentro del mismo empleo. La legislación ha sido enviada a nivel federal y estatal para aportar la brecha salarial. A nivel federal, la primera legislación seminal en este campo aprobada en 1973 se enfocó en el concepto de salario igual por trabajo igual. Después de 1974, tanto a nivel federal y estatal, los legisladores desarrollan la definición de salario igual por trabajo igual y empezaron a legislar por igualdad salarial en trabajos que tal vez no sean iguales, pero que tenían el mismo valor. De aquí proviene el término igualdad salarial. La definición deja espacio para más preguntas. ¿Cuáles trabajos tienen el mismo valor? ¿Quién decide cuáles trabajos tienen un valor igual o comparable? ¿El empleador? ¿El empleado? ¿Esto cambia con el tiempo? ¿Quién decide lo que significa el valor? La definición es imperfecta y subjetiva. En los siguientes vídeos profundizaremos en la actividad legislativa desde 1964 y cómo incluye esta definición ampliada. Esto concluye el episodio 1, definiciones de PCSW Hablemos, Igualdad Salarial. Continúe para nuestra fuente de datos y visite nuestra página web pcswct.org para más información sobre el PCSW. ¡Gracias! 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 Our mission in all of our work is today, as it always has been, to improve the lives of women and girls in Connecticut. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video